La detención de dos personas por diferentes delitos durante las últimas horas reportan las autoridades policiales de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 en el Departamento de Choluteca. A través de la Unidad Departamental Nº 6 da a conocer diferentes operaciones realizadas en el transcurso de las últimas 24 horas, como la realización de diferentes patrullajes en vehículos, operativos móviles, allanamiento en los diferentes sectores de la UDEC 6. El resultado de esto, tenemos la detención de dos personas, la primera en la colonia Plan Internacional del municipio de Marcovia, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, mediante patrullajes en vehículo dan captura a una persona del sexo masculino de 27 años de edad. A él se le supone responsable del delito de robo con fuerza y otras agresiones sexuales en cumplimiento a una orden de captura emitida por el juzgado de letras de la sección judicial de Choluteca, emitida el 9 de octubre de 2024, como también en la aldea El Pintadillo, municipio de Concepción de María, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en cumplimiento a una denuncia interpuesta en la Dirección Policial de Investigaciones, dan captura a una persona del sexo masculino de 31 años de edad. A él se le supone responsable del delito de maltrato familiar. Estas dos personas ya fueron puestas a la orden del juzgado competente para que sea el que busca responsabilidad a cada uno de los delitos que se les acusa. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que comparezcan por los delitos que se les acusa. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.